¡Bravo! ¡Bravo! Yo soy seguro que Per ogni goccia Per ogni goccia che cadrá Un uomo fiore nascerá E su quel fiore una farfalla volerá Yo soy seguro que En esta grande inmensidad Qualcuno pensa un poco a mí No mi scorderá Fin que yo lo soy Tutta la vida siempre y solo no estará Un giorno troverá Un po' Un po' d'amore anche per mí Per me que son l'unidad De la inmensidad De la inmensidad Si yo soy Del soltero De la inmensidad 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 ¡Gracias!